Yo carne, carne. Cerdo, 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 cerdo. Carne. ¿Por qué? Me gusta más. De cerdo, de cerdo, sí. Es una carne rica, no tiene los costos que tiene la carne en este momento. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un momento de ebullición, que nadie sabe cuáles son los precios reales, pero de por sí la carne, en algunos casos los cortes especiales están caros. Estoy hablando de una preferencia particular, pero sí, sí, y llegado el momento, el ajuste, es lógico que uno va a consumir más, se va a tirar más a algo más económico. Porque es más barato, menos graso, por el consumo, la dieta diaria. Cerdo. ¿Por qué? Porque no es cerdo. Las consultoras están indicando que ha comenzado a modificarse el hábito de la gente en el consumo. Dice que están variando los cortes, ¿se nota en el mostrador? Sí, se nota, bastante. Han cambiado, normalmente antes se consumía al mediodía, y a la noche carne, mayormente churrasco, milanesa. Hoy por hoy cambiaron los hábitos, ya dejaron de consumir tanta carne, consumirán carne día por medio. Se volcó mucho al cerdo, se volcaron mucho a lo que es el pollo, todo lo que es trozado, el preparado económico. Como nosotros tenemos milanesa, por dos kilos un precio accesible. Y terminaron volcándose para el tema de lo que es cerdo, pollo, la carne, a lo que era antes, antes comíamos carne a todo momento, ahora cambió la táctica. De cerdo, digamos, ¿cuáles son los cortes favoritos de la gente y cuáles son los valores? Y por ejemplo, ahora nosotros impusimos la paleta de cerdo, se consume a la parrilla, a la cacerola, a la cena al horno, estamos vendiendo dos kilos de paleta, 90 pesos, después estamos por deshuesar el jamón del cerdo, deshuesamos todo el cerdo y vendemos carne sin hueso, la paleta iría con hueso, el jamón viene sin hueso, es toda carne. Pusimos una oferta ahora de dos kilos, 130 pesos, a razón de 65 pesos el kilo. Vos calculás, 130 pesos, dos kilos de cerdo deshuesado, a 110 que tenemos la milanesa, estamos hablando de casi dos por uno. Entonces ese es el motivo para donde apunta la gente, se vuelca a lo económico. ¿Y el pollo dónde queda? ¿El tercer lugar de la tabla? ¿El pollo o la carne? Hoy sí, en el medio quedaría, en tercer lugar queda la carne. Bueno, en primer lugar le consumo el cerdo y en segundo lugar el pollo. ¿Por qué? El pollo estábamos vendiendo bien y bueno, en este último tiempo subió y quedó relegado el primer puesto, pasó el cerdo al primer puesto y en el segundo puesto quedó el pollo. Hoy inclusive, como verás, recibimos pollo y ya tuvimos una diferencia de 100 pesos por cajón, quiere decir... Que no para de aumentar. Estamos, suben, bajan, suben, bajan, pero nunca bajan más de lo que suben. Así que... ¿Y la carne? ¿La gente modificó los cortes? ¿Qué tipo de cortes lleva y qué valores? Sí, nos modificó y tuvimos que modificar nosotros a través de la media red cuando descuartizamos. Cortes más populares, sería rosvila, paleta, se buscan para un guisito, para un estofado, algo que le dure un poquito más, picada común, puchero. Y los cortes finos, bueno, como te dije en el primer momento, día por medio, cada dos días se dan el gusto de la milanesa, de comer algo al horno, comer un bife de chorizo. Antes era un churraco al mediodía, un churraco a la noche. Hoy por hoy cambiaron lo... Cambió todo, digamos. Cambió todo porque la plata no alcanza.